Un saludo a Néstor Cine desde Hollywood para compartir con ustedes una primera impresión de los primeros 40 minutos de Deadpool y Wolverine Estoy aquí en los estudios Walt Disney y realmente tenía la expectativa de echarle un vistazo más extendido al que ya había tenido la oportunidad de disfrutar en la CinemaCon de Las Vegas, donde nos mostraron 7 minutos Acá vamos a decir que fueron unos 35 minutos y después los otros 5 son como un montaje con momentos que vamos a estar experimentando a lo largo de la película y simplemente reiterar aquellas impresiones que compartí con ustedes en Las Vegas ya hace unos meses atrás Creo que va a ser una experiencia muy divertida, hilarante, ya desde el comienzo Tenemos una secuencia de apertura de créditos espectacular que está condensando la esencia de este personaje Muy meta, autorreferencial, todo esto de principio a fin, hiper violento como no puede ser de otra manera Y después poco a poco nos va adentrando en una historia que va a tener mucho del multiverso sin dudas Y ya en esa parte final, como digo, ese montaje, mostrando diferentes postales y fragmentos es donde tenemos un poco más de los antagonistas de la villana principal, Cassandra Nova Y también más y más personajes que van a estar apareciendo conectados con Deadpool en los cómics Algunos de ellos ya han sido parte importante de la campaña de marketing Así que queda claro que va a ser algo grande, expansivo, principalmente una comedia Igualmente creo que el desafío de esta cinta va a ser, por un lado, mantener la frescura Porque ya desde el comienzo empezamos con las referencias, los cameos, comentarios a Disney, Fox, etc. Por otro lado, cómo vamos a poder burlarnos de lo que queremos hacer Mientras somos una pieza efectiva, impactante de lo que estamos haciendo Es algo muy complicado, lo pudo hacer la primera Deadpool, que era una gran película de superhéroes Mientras también era una gran sátira de las películas de superhéroes en general Y el otro desafío es que podamos conectarnos emocionalmente con los personajes Con esta versión de Logan, con Deadpool también Mientras como que en todo momento lo vemos todo desde este lugar muy Deadpool De la broma, del chiste, de la parodia Va a ser un poco desafiante Y también, tal vez, un poquito, no voy a ser preocupado Pero curioso de ver qué tanto se va a mantener en la película Este ritmo super frenético con el cual está comenzando Porque no solamente estamos saltando de escena en escena Sino que dentro de cada escena también hay mucho corte Y entiendo que quiere hacer algo dinámico, ligero, que se mueva Pero creo que vamos a tener que descansar en algún momento Y en este arranque, realmente, prácticamente nunca está parando la película Así que un signo de interrogación de muchos Que vamos a estar develando muy pronto en las salas de cine Voy a tener la oportunidad de ver la película La película, perdón, el próximo día lunes en la noche Voy a poder compartir primeras impresiones en ese momento Y después, el día siguiente, martes, va a llegar la hora de una crítica sin spoilers Y día después, ya una reseña a fondo con spoilers No se olviden de seguirme en las redes sociales Dejen acá el video, suscribanse al canal, activando la campana Y dejen su comentario porque la conversación sinifilia y geek es lo más interesante Hasta la próxima, chao